A principios de los años 2000, empresarios hoteleros impulsaron el proyecto Corazone, liderado por Denis Panchuk, para revitalizar Punta Cancún, el corazón turístico de la ciudad. Sin embargo, el proyecto fracasó en 2005 por conflictos entre inversionistas como Augusto Bojorquez y Augusto Pastaccini, quienes lo criticaron por beneficiar solo a algunos grupos. En 2012, surgió el Comité de Imagen Urbana de Cancún, que buscaba mejorar la zona hotelera y recuperar el sistema lagunar de Chute, pero Funatur obstaculizó el plan, argumentando que era su responsabilidad. Esta falta de colaboración dejó a la zona en un estado de deterioro, evidenciado por la presencia de varios predios y negocios abandonados, antiguas discotecas y plazas comerciales, que alguna vez fueron el corazón de la vida nocturna de Cancún, ahora se encuentran desoladas, lo que plantea serias preocupaciones sobre el futuro de este emblemático sector turístico. La falta de acción y el abandono en Punta Cancún resaltan la necesidad urgente de un enfoque integral y colaborativo entre las autoridades y el sector privado para revitalizar esta importante área, que sigue siendo un símbolo del atractivo turístico de México. Toda la información se encuentra en la página web eldespertadorqr.com y en nuestras ediciones digitales de lunes a viernes, semanario impreso y en nuestros espacios en Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok.